Hola amigos Y bienvenidos a tu programa Revelación de Esperanza Donde el día de hoy nos estaremos Gozando en el Señor ¿Por qué será Carlos? Justamente porque hoy estamos Celebrando algo muy especial Porque no envió Dios A su Hijo al mundo A condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por él Mi pecado Perdono Le amo a él Le amo a él Hosanna 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 en las alturas Padres presentes Cuiden de sus hijas y de sus hijos No permita que ningún sinvergüenza los abuse Ni física, ni mental, ni sexualmente Esos depredadores destruyen la vida de la gente Son demonios, sí Pero no el demonio que después culpan a la persona que está endemoniada Es el demonio del pecado y de la maldad El que hace daño A estas pobres personas Cuiden a sus hijas, por favor Y cuando sus hijas le digan Me están abusando Aunque sea el papá, aunque sea el abuelo, aunque sea el tío Quienquiera que sea Tiene que ir a prisión Y si pudieras comprender Que solo en Cristo hay poder Para cambiar tu corazón Y tus problemas resolver Y si pudieras comprender Un soldado Me dijo una vez Si, yo me he convertido Y yo entiendo Como es este asunto del arrepentimiento Yo como soldado Iba marchando por el mal camino Uno, dos, tres, cuatro Hacia el pecado Y el Señor me dijo A retaguardia March Y yo viré Y agarré el camino Del bien Y ahora camino Junto con Jesucristo ¿Qué dicen ustedes? Eso es lo que Dios nos quiere invitar En esta noche Dios quiere que ustedes y yo Abandonemos el camino del pecado Porque el pecado nos lleva al mal El pecado nos lleva a la perdición El pecado nos lleva a la tristeza El pecado nos lleva al suicidio El pecado nos lleva a la cárcel El pecado nos lleva a la destrucción de la familia Cada día en mi vivir Quiero amarlo con mi corazón Y ustedes que están allá Mirando a través de la televisión La familia es lo más importante Tu padre, tu madre Tus hijos Tus nietos Esos son el tesoro Que Jehová tu Dios te ha dado Honra a tu familia Y cuida de tus padres Así que el Señor El mismo que murió crucificado en la cruz del Calvario El que murió por nuestros pecados El que nos derrama su gracia abundante Ascendió al cielo Donde está intercediendo a la diestra de Dios Padre Y desde allí ha de venir otra vez Para buscarnos Para darnos vida eterna Para darnos salvación Para darnos una vida Que es más poderosa que la muerte Una vida que nunca terminará La puerta está abierta Él te quiere levantar Él te quiere levantar Entrégate a Él hoy Ven aquí al centro Tú me levantas sobre las montañas Tú me sostienes con tu gran poder Arrepiéntete en nombre del Señor Jesucristo Para que tengas vida eterna Decídete ven Algunos están en la punta del asiento Quieren llegar al Señor Jesús Venga para acá Gloria a Jesús Gloria a Jesús El Señor está rompiendo cadenas esta noche Vengan que el Señor quiere darte oportunidad El Señor quiere celebrar contigo Ahí vienen más jóvenes Miren ustedes Que preciosas jóvenes Vienen ahí en el nombre de Jesús Y las vamos a recibir con mucho cariño En el nombre de Jesucristo Hoy es una noche histórica Aquí en el santuario de la iglesia de Bristol Y el Señor está llamando Y el Señor quiere que tú vengas Y que tú te arrepientas Y que vengas al Señor